¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos permitan platicar con con ustedes. Tres notas que se han venido desarrollando durante las últimas horas de entrada, por supuesto, lo que se viene abordando, comentando en torno al plan C, la reacción es cabido por parte de los mercados, la postura del presidente López Obrador, la postura de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, y por supuesto también lo que pasa en el PAN, lo que está pasando también en el PRI, en donde Alejandro Alito Moreno, pues ya dio un albazo el día de el día de ayer, tal y como lo había advertido Dulce María Sauri. Pero ¿Qué les parece si le vamos dando poco poco a poco a toda esta ensalada informativa que de una u otra manera, pues, es parte, es parte de lo que ya se esperaba a raíz de la victoria tan contundente por parte de Morena, por parte del movimiento de regeneración nacional, y sobre todo lo que tiene que ver con el famoso plan C. A ver, ¿Qué es lo que se ha venido dando a conocer hasta ahorita? Partamos del tema, del tema financiero, si les parece, si les parece bien. El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, señaló hoy por la mañana que la futura reforma al poder judicial provocó agitación en los mercados, porque dicho poder está tomado, secuestrado y al servicio de una minoría, de los de arriba. ¿Cómo se va a reformar el poder judicial y los jueces, mis magistrados, mis ministros, quién me va a ayudar con mis tranzas? No generalizo, porque si hay gente íntegra, dice el presidente de la república. Ahora, ¿A qué le tienen miedo? ¿A que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros? Pues el que nada debe, nada teme. Dijo que va adelante la reforma al poder judicial, pero ésta se hará de manera ordenada, sin autoritarismos. Este punto es esencial en toda la discusión que estamos observando ya en redes sociales, en donde de nueva cuenta, y de verdad yo creo que ya deberían de tomarse unas vacaciones, pero bueno, siguen ahí personajes como Leo Zuckerman, como Mario Di Costanzo, están queriendo crear la atmósfera de un enfrentamiento entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Este punto que dice Andrés Manuel se hará de manera ordenada y sin autoritarismos. Va completamente de la mano de lo que anunció el día de ayer Juan Ramón de la Fuente en diferentes entrevistas, en donde de manera enfática señaló, vamos a hacer, por supuesto, un gobierno de consensos. No nos interesa avasallar absolutamente a nadie. Y es que en este punto, y esta es una opinión de su, de su servidor, y lo compartíamos con usted en otros, en otros, en otros espacios, no podemos dejar, dejar de lado, por supuesto, que Xochitl Galvez consiguió alrededor de, ¿qué le gusta? Veinte, veinte millones de votos. Es decir, no es una, una cifra desdeñable ni, ni mucho menos. Es una cifra de verdad que el gobierno de Claudia, de Claudia Sheinbaum, bien haría en, en observar a aquellos que tienen legítimos cuestionamientos, legítimas preocupaciones, legítimas posiciones, lo cual les permitiría, en definitiva, poder construir con esos, con esos sectores, con esos grupos que están, este, convencidos al cien, al cien por ciento, por supuesto, de que las cosas pueden ser diferentes, y que si de una u otra manera se acercaron o votaron a favor de una candidata como Galvez, fue en un momento dado, ¿no? Porque pues no se sentían arropados o escuchados principalmente por Morena. Por lo tanto, yo creo que Sheinbaum queda claro con su postura, con la de Juan Ramón de la Fuente, que no piensa en avasallar, sino en consensuar con quienes realmente quieran y y busquen, por supuesto, aportar. Por eso me parece que postergar el plan C no sería una, una, un mensaje de debilidad, ni mucho menos, sería más bien una postura sensata, y es que ayer, por ejemplo, se generó mucha controversia, mucha controversia, a raíz de que los legisladores del partido Morena, encabezados por el señor Ignacio Mier, pues tomaron la determinación de anunciar precisamente que las reformas estructurales, el plan C, se comenzarían a discutir ya desde este mes de septiembre. Posteriormente recularon, Ricardo Monreal apareció en el escenario para decir que todo se hará con con calma, ¿no? Que se hará por supuesto de la mano de las, de la próxima administración, y esto también tiene dos vertientes, si ustedes me lo permiten. Por un lado, será parte de lo que tenga que enfrentar Claudia Sheinbaum. A final de cuentas, no es tampoco como dice Leo Zuckerman, ¿no? Que señala, los diputados de Morena, los legisladores de Morena, tienen su propia agenda, van por su lado. Sí es un intentona, definitivamente, de un grupo, por tomar una determinación para quedar bien con el presidente de la república, con Andrés Manuel López Obrador, para tratar de marcar una cierta distancia del gobierno de Sheinbaum, no nos sorprenda, tanto Ignacio Mier como Ricardo Monreal, son mucho de esos conceptos de poder, de supuesta independencia desde el poder legislativo, cuando el mandato ciudadano es a un movimiento en general, y eso lo deben de entender perfectamente ellos. Si no lo entienden, entonces se convierten ya en personajes desechables, que estorban. La gente dio un mandato a un movimiento, ¿no? A que cada personaje intente asumirse desde su propio púlpito y logre su propio protagonismo. Y será parte de lo que tendrá que enfrentar Claudia como presidenta, y el mensaje fue de inmediato. Aparece, insisto, Juan Ramón de la Fuente diciendo, a ver, tranquilos. Por eso es que, en definitiva, ¿no? Tuvo que recular el poder, el poder legislativo. Incluso, obviamente, y lo estamos viendo, ¿no? A raíz de esta declaración del presidente de la, de la república, bueno, el peso recibió un nuevo golpe este viernes. Ahora, desde Palacio Nacional, por ahí de las nueve de la mañana, ¿no? El tipo de cambio llegó a dispararse hasta los dieciocho con treinta y nueve por dólar, luego que el primer mandatario, pues, habló de lo que le mencioné hace un momento del poder, del poder judicial. A ver, los mercados tienen sus, sus propias lógicas, sus nuevas tecnologías, sus fondos de inversión, y todo esto trasciende a los estados nacionales, y en definitiva, estoy buscando los datos, el bienestar de los ciudadanos del mundo, pues, depende de estas variables fragmentadas, ¿no? Definitivamente, que, que no podemos dejar de lado, que son imposibles de controlar, particularmente, perdón, particularmente en una nación como la nuestra, que está incrustada en el centro del mundo occidental, y lo que ha pasado desde lunes, en el tema de la bolsa, del deslizamiento súbito del peso, que algunos consideran que tiene que ver con la inesperada mayoría calificada de morena, es precisamente un síntoma de esta interdependencia, pero más allá de estos movimientos que, insisto, son hasta normales, hasta esperados, por mucho que haya voces que quieran darles un tono apocalíptico, la realidad es que lo que importa es cómo responde un gobierno, y ahí me parece que la postura, por ejemplo, de la administración de Sheinbaum, fue bastante, pero bastante correcto, e incluso la propia postura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con Rogelio Ramírez de la O, que será el hombre que dé continuidad a estos trabajos, y esta palabra que acaba de expresar, y que lo compartíamos con usted por parte del presidente, que no habrá ningún tipo de autoritarismo, ¿no? Es decir, no cayeron en un nacionalismo trasnochado, no se fueron en contra de los intereses del capitalismo, en contra de la voluntad del pueblo, sino que hablaron de llevar a cabo, por supuesto, acciones, acciones que permitan este consenso, mostrando una responsabilidad en la hegemonía que se les ha, se les ha otorgado, y buscando dar estabilidad y tranquilidad en los mercados a los inversionistas, que en definitiva, pues es una buena señal, sobre todo de lo que, de lo que viene. Ahora, no podemos dejar de lado, en toda esta discusión, que a final de cuentas, los mercados presionan, extorsionan, son parte de un poder económico que le gusta imponer sus condiciones a los gobiernos entrantes. Es cierto que en la actualidad nadie puede gobernar sin los bancos y sin los fondos de inversión, eso está fuera de debate. El punto es, ¿qué cedes ante cada uno de estos grupos? Eso es lo que marca la diferencia, porque una cosa es reunirte con BlackRock tres, cuatro veces, y no ceder en las imposiciones de BlackRock, sino hacer negocio con BlackRock, son dos asuntos completamente distintos, y mire que su servidor es un crítico contundente de BlackRock, para mí es uno de esos grupos de poder fáctico que en un mundo ideal no tendrían que existir, y que para mí son, son en el fondo enemigos de cualquier prosperidad compartida, pero ya están ahí, ya están ahí, no te los puedes quitar de encima, entonces tienes que aprender a negociar con ellos y no ceder a un punto que afecte tu visión de gobierno, tu visión de país, y tu programa de gobierno. Entonces, este hecho de que Claudia Sheinbaum se haya reunido con la gente de BlackRock, a mí me parece, sí, que siempre tienes que levantar las antenas, pero también creo que es normal en este proceso, y esta reunión, así como también el dar a conocer que fue felicitada por organismos financieros internacionales, lo que intenta, no es un sometimiento de Sheinbaum, hay que aprenderla a leer ahí, no es un sometimiento de Sheinbaum, es un mensaje en un momento en donde hay intereses en los mercados que buscan desestabilizar al gobierno mexicano saliente y entrante, porque de una u otra forma quieren impedir reformas que efectivamente a ellos tarde que temprano les traerán algún tipo de consecuencia en su manejo, en su manejo este cotidiano. Entonces, por eso les digo, es muy importante diferenciar en qué posición te sientas con esos personajes. Si te sientas como sometido o te sientas con un poder como el que tiene Claudia, por eso es tan importante el poder que le ha dado el ciudadano a la presidenta electa, porque ella tiene el respaldo ya de 35 millones, pero no solamente 35 millones, sino de dos poderes para poder sentarse, ver a los ojos y llevar a cabo la idea que ella tiene de la prosperidad compartida. Pero ahí no caben protagonismos como el de Ignacio Mier o el de incluso el del propio Ricardo Monreal. Quiero comentar sobre este punto algo que declaró Sheinbaum, que dijo que buscará una apertura al diálogo y que haya parlamento abierto para las reformas que buscará impulsar en el Congreso de la Unión. Es cierto que López Obrador señaló que primero está la justicia, que los mercados, y eso es una frase de él, personalidad de él, que en lo personal admiro, pero que me parece que tendrá que consensuar con Claudia Sheinbaum, y él está dispuesto a hacerlo. Es mentira esto que nos quieren pintar de una fractura entre ellos, de una imposición de Andrés Manuel. Es vendernos ese cuento por parte de los antilópez obradoristas, de que el presidente es impositivo, cuando no lo demostró jamás en todo este sexenio, pero ya llega a ser hasta cansado explicarles a esas personas. Entonces, más vale centrarnos en los hechos, y en los hechos es que López Obrador y Sheinbaum entienden perfectamente bien la institucionalidad, entienden perfectamente que son parte de un mismo movimiento, entienden que van por la misma línea, y no se van a poner el pie. Esta lógica de que si López Obrador quiere imponerse de que si esto es la lógica priista, es la lógica de esa generación de la alternancia que educó a muchas personas a creer y pensar que todo era priista. Sí, habrá gente que me diga, es López Obrador, salió del PRI, la cantaleta de siempre, sí, se fue porque el PRI perdió su rumbo, y se convirtió en el PRI que hoy es. Así es simple. Entonces, no es lo mismo que lo mismo, dirían por ahí, aunque hayamos ido al mismo sitio. Y en este punto, por eso es tan importante señalar lo que dijo Sheinbaum, tal cual. Todavía no está definida, mi posición es que tiene que abrirse un diálogo, que tiene que evaluarse la propuesta, y en su momento aprobarse, pero tiene que explicarse bien la propuesta, que la conozca el pueblo de México, que pueda abrirse como normalmente lo hace el parlamento, con un parlamento abierto. Particularmente sobre la reforma judicial, explicó que de la misma forma, espera que haya apertura y se da a conocer su contenido, el cual aún siguen trabajando junto a asesores como el ministro en retiro, Arturo Saldívar, pero enfatizó que no habrá daños colaterales. Entonces, cheque usted, no habrá daños colaterales. Andrés Manuel, no caeremos en autoritarismo. ¿Qué más quieren estos personajes? Por eso le digo que hay intereses en los mercados, que claro que quieren imponer sus condiciones y que se aprovechan de gente en México muy particular, porque mire, quienes debaten sobre economía, la estudiaron o la aprendieron de gente que la estudió, por lo que es una idea hegemónica. Y lamentablemente, desde hace décadas, permitimos que el debate económico esté dominado por los ricos o por los que aspiran a ser ricos, ¿no? Y eso nos conduce a una especie de idiocracia. ¿Por qué? Porque los ricos no entienden lo que pasa en la vida de la gente común y los que aspiran a ser ricos no quieren saber lo que pasa en la vida de la gente común. La creciente desigualdad en todo el planeta está llegando a niveles que incluso ahora preocupa a aquellos que lo han ignorado o promovido durante décadas, como el Fondo Monetario Internacional. Cada crisis es una nueva oportunidad para que los ricos se hagan más ricos. Los grandes fondos de inversión engordan al mismo tiempo que adelganza las cuentas corrientes de las familias y aumentan sus deudas. Los déficit, las deudas públicas, acaban incrementando las cuentas de resultados de las grandes empresas y las nuevas generaciones no pueden ni soñar con comprarse una casa porque los precios de los activos siguen creciendo debido a que los ricos ya no saben qué hacer con tanto dinero y no cesan de comprar propiedades, incrementando más todavía sus precios. La desigualdad obviamente acelera la desigualdad. En el mundo actual, los fondos de inversión se han convertido en una herramienta popular para que los inversores diversifiquen sus carteras y potencien sus ahorros. Sin embargo, no todos los fondos tienen los mismos objetivos. Por una parte, existen aquellos que buscan construir riqueza de forma gradual, sostenible, a través de inversiones en empresas sólidas, estables, basándose en la paciencia, la disciplina, la reinversión de los beneficios para obtener un crecimiento del capital a lo largo del tiempo. Por otra parte, existen otros cuyos objetivos son la búsqueda del beneficio inmediato, priorizando, por supuesto, la maximización de la rentabilidad a corto plazo, incluso asumiendo mayores riesgos y sacrificando la sostenibilidad a largo plazo, con consecuencias como concentración de la propiedad en diversos sectores económicos, algunos de ellos estratégicos para la sociedad, como pueden ser los sectores agrícola, inmobiliario, y esto a través de fusiones, adquisiciones, creando oligopolios que controlan una gran parte del mercado, limitando la competencia, lo que puede llevar a un aumento de los precios para los consumidores, la penetración en los servicios públicos que tradicionalmente han sido provistos por el Estado, gracias a las políticas de privatización impuestas por gobiernos neoliberales. Entonces, me parece que estamos ante un escenario en donde es muy importante dejar de lado las viejas, las viejas lecturas, esas construcciones que se dieron durante la generación de la alternancia y que lo único que crearon fue un cascarón que podía presumirse en el mundo con sus instituciones, ONGs y demás, pero que en realidad jamás respondieron a las necesidades reales de la población y que sirvieron para normalizar a un sistema, a un sistema financiero. Si les gustó el vídeo, échale el pulgar arriba, les queda de ver lo del prío del pan, lo platicamos por la noche, este para que también a ver cómo se va dando la carnita y ya lo sabe, comparte este vídeo, déjeme sus comentarios, sus críticas, me importan muchísimo, las leemos todas de verdad y ya lo sabe también, suscríbase, denle a la campanita, la notificación de YouTube, la notificación del canal y si hay chance, si hay posibilidad, échenos en super chat y el super gracias, como siempre un gusto, como siempre un placer.